¡Hombre, 46 años! ¡Mujer, 40, Andalucía! ¡32, Castilla-La Mancha! ¡País Vasco! ¡Tengo un coche! ¡Voy en moto! ¡Y hoy estoy aquí! ¡Porque esta Semana Santa! ¡Voy a morir! El Big Data, los algoritmos, las estadísticas... ¡Lo pronostican todo! Y dicen que esta Semana Santa, 36 personas moriremos en las carreteras españolas. ¡Nosotros! ¡Nueve mujeres! 27 hombres 3 en Galicia 5 en Castilla y León Y ahora que lo sabemos... Quizá podamos evitarlo. Respetemos las normas. Hagamos que el Big Data se equivoque.